Hey chicos, aquí estamos en un nuevo video, y en este nuevo video estamos en una nueva serie que voy a poner, es Obsurvy, también... Pobre Conec, se me la quiero ver, también tengo que decirles que también ya, o sea, este si les gusta, Obsurvy, va a ser el primer episodio, ya sé que tengo cosas, es porque ya, o sea, está investigando el mapa, pues me he encontrado muchas cosas, y pues eso, nomás tengo que decirles eso, y que... Ah, es que también a veces se me olvida lo que decía, sí, sí, también esta serie, a los 3 likes, si quieren, la voy a seguir trayendo, porque es como de... Pues sí, la voy a seguir trayendo porque, no sé si les vaya a gustar, mi primera de Minecraft serie, que voy a grabar yo solo, Yo solo es la primera serie que voy a grabar yo solo, aparte de... 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 Chuchelan, que... Tal vez suba primero el de Chuchelan, Y... No les... No les... No les espalmearé nada, espero que el de Chuchelan lo vean completamente, o sea, completo, Que dice muchísimas cosas que va a pasar en la serie, Y eso es lo que también quiero decirles, porque si no, no, o sea, tienen que verlos completos, los videos siempre, Porque es muy importante, Y también, ya... Creo que... No sé si ya lo dejé subiendo el video, o no sé, El de... Bueno, es que sí, bueno, como voy a subir primero el de... El sub del mes, sí, hay un sub del mes, Y ese sub del mes, no diré el nombre, pero sí, pasará, En el de... Ramos Xiegue, A ver, también, Tengo que decirles que, Este mundo, Lo pongo así, Porque es como de, para mí, Yo puedo, Hacer ya cosas, Hay que construir el inventario, ¿no? Pero lo demás, si tiene, Día, noche, O sea, yo te lo puse en pacífico para ver bien, Cómo está, Pero ahora déjamelo pongo en difícil, Para que ustedes también vean que sí, Siempre estoy en difícil, No siempre en pacífico, O eso, A ver, ya falta... No debí decirme todo, Pero bueno, a ver, También le estaba investigando, Y no, 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 One problem, Un problema, Un problema que tuve, Al tratar de subir esta serie, Pero bueno, Voy a hacer un pico, A ver, ¿Qué pasa? Y si no les gusta esta serie, Para saber, Que no les gusta esta serie, Pongan en los comentarios, No lo siga subiendo, No lo siga, No más dos, Que no lo siga subiendo, O tres, Porque si uno sería como que un hater, Así, Que no lo siga subiendo, Y ya, Pero no, Y que también, Que tenga dislikes, Como, Tres, O tres dislikes, Que tenga tres dislikes, Eso significa que la serie va a estar cerrada, A ver, Y también, Es que o sea, No quiero pegar lo demás, Pero si esto, No es la piedra normal, A ver, Ya vamos a hacer un pico mejor, Porque, A ver, Ahorita no estoy tan animado, Y también tengo que decirles, Que voy a ir, O sea, Voy a, Hacer exámenes, Y voy a, O sea, Voy a tener que estudiar, Mucho, Voy a estar, O sea, Voy a preparar ya un montón de videos, Tal vez, Los preparen, Porque, Si los voy a resistir mucho, A ver, Titín, Titín, Y ya está, El pico lo va a tirar, A ver, Eh, Me voy a llevar esto, Ay, Ya, Es que no me alcanza el conejo, Ya está feliz, Me dio cuero, Bueno, Y después de hecho, A ver, No sé, Es que ahorita también estoy un poco más desanimado, No estoy tan animado que digamos, Ahorita, Porque un montón de cosas pasó, Y, Como que la verdad, No estoy tan animado, A ver, Estoy buscando un lugar, Donde hacer la casa, Pero no encuentro cual lugar, Yo creo que arriba de aquella montaña, Porque, Si, Como que, Quiero hacerla allá arriba, O sea, Como que, Uy, Quiero hacerla arriba, Yo voy a hacer unos escalones y todo, Para que no se, Para que no se haga tan, Subiera así tan fea, A ver, También, Voy a agarrar esta madera, Para hacerla de piso, Porque esta madera, Me gusta tanto, Pero como que, A la vez me gusta, Bueno, Yo siempre a veces pienso, Si no sé por qué, Estoy un poco loco, A ver, Voy a por mientras, Ir, Para allá, No es que no me sale la palabra, A ver, Eh, Conejo, Conejito, A ver, Pobrecitos, A ver, Pero así es la vida diaria, A ver, Eh, Voy a agarrar, Voy a agarrar, Voy a agarrar un poquito esto, Porque, Eh, Lo voy a necesitar, Para hacer tinta, Esto, Ya tengo, No sé cuánto peso, Cuantos conejos, Ahora, Tengo que comer, A ver, Eh, Es que ahorita, Ok, Allá hay ovejas, Voy a matar, A ver, A ver, También, En esta serie, Eh, Ah, Sí, También, Tengo que decirles que, Eh, Para participar, Como el sub del mes, Pues, Obligatoriamente, Tiene que ser el siguiente mes, Porque, Eh, Ya ahorita, El sub del mes, Ya hubo, Ahorita ya hubo un sub del mes, O ya hubo un sub del mes, Pues, Y, No, Y pues, ¿Qué me quedan? A ver, Eh, Voy a matar, Ok, A ver, ¿Qué me dio? Pues, Nada, A ver, Puros zombies, Ahorita no me interesan tanto los zombies, Pero es esta grieta, Ok, En el siguiente episodio, Tal vez, Investigue, A ver, Tal vez, Investigue esta, Grieta, Mira que la boca, Ok, A ver, Uh, Llega a matar a esta oveja, Muerta, Ahora voy a subir, Porque ahora ya me está persiguiendo un zombie, Ok, A ver, Eh, También, Ya, Ya les dije que voy a estudiar, Eh, Pues, Voy a estudiar, Más o menos mucho tiempo, Más o menos, Como es la domingo, Y pues ya, Voy a tener ahí los videos preparados, Tal vez se queden sin video, Tal vez, Nomás digo, Tal vez se queden sin videos, Eh, Bueno, Un día o dos días, Porque ayer no subí videos, Bueno, Quería subir un video ayer, Pero no lo subí, Porque, Principalmente, Porque no, O sea, Porque, Me está exportando, Y me quedé dormido, Literalmente, Me quedé dormido, Estaba ya exportando, Un video, El del sub del mes, Ya lo estaba exportando, Mientras, Estaba subiendo, El, El doctor, Estaba haciendo todo eso, Todo ese tiempo, Estaba haciendo eso, Ya, O sea, La noche se movió un poquito la cámara, No sé por qué, Adiós, Adiós, No me importa eso, A ver, Eh, Voy a, Subir de nuevo aquí arriba, Voy a hacer una pala, Tengo una de ropa justo, No, No tengo tanta madera, A ver, Uno, Dos, Agarro esto, Agarro esto, Uno, Dos, Y, Esto, Ya tendré la pala, La pala ahorita voy a despejar todo esto, Todo esto, Completamente, Que es muy poco la verdad, Despejar todo esto, Pero bueno, Ahorita voy a irte a ir más por Marroca, Y luego en el siguiente episodio, Si les gusta este video, Claramente, A los tres likes, Pues yo, 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 Yo subiré el siguiente episodio, Es que me quedé tragado, Yo subiré el siguiente episodio, A ver, Es que también me quedo a veces pensando, Cómo va a ser la casa, Porque, Ya la tengo más o menos pensada, Pero no tan bien, Como, Bueno, Como puede ser, La verdad, Porque puede ser de muchas diferentes formas, Pero, Pues sí, Ahorita voy a también, Voy a tratar de ir a la mina, Si todavía tengo tiempo, Para el video, Voy a comer, Y no me la como de cocinada, No sé por qué, Aunque me gustaría comerme de cocinada, Pero todavía no lo he hecho, O no, Así que, Está bien para mí, Y lo bueno es que, Lo bueno es que cuando pones privilegios 2, Ya no te salen logros, Y, Yo no, O sea, Yo puse privilegios 2, Por, No sé, No sé por qué me los puse, Es que esta serie, Tampoco lo cabe, Esta serie se va a llamar, Se va a llamar, Sub, Subimo, No, Es que me recuerdo como le llave, Subir, Algo así, Subir, Si, Subir, Subir, Ya subí el video, A ver, Esta serie, No sé si lo dije del principio, No la tengo planeada, Lo que me digo ahorita, No la estoy inventando, Completa, Subiramente, Porque no sé, Que, No sé qué poner, Deo, Deo, Esparta, No busco, A ver, Yo voy a decir rápidamente, Para que a ver si no me, Creo que ya no me van a perseguir, A ver, A ver, Te voy a comer otra vez, Porque, A ver, Aquí están las vistas, Que están bonitas, Tengo que decirlo, A ver, Me voy a hacer un cofre, No, Dos cofres, Porque, Lo voy a necesitar ahorita, Para empezar, Ya tener aquí, Algunas cosas, Almacenadas, Voy a agarrar la chuleta, Esto, 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 Y es que también, Algunas cosas, Las voy a dejar cocinando, Primero, Aunque, Hasta que me haga mi minita, Y aunque se agarre roca, Porque, Ya, Ya me acabé la roca, De hecho, Voy a agarrar poquito aquí, Y luego me voy al, A la grieta, A ver como me va, Espero que me vaya bien, No que muera, Porque, También es clásico, Muy clásico, Ahí, Nos dejan a ver, Si tengo lo suficiente lana, Cinco de lana, Me duele a mi, Y, A ver, Para hacerme una cama, Porque, Aquí voy a tener que aparecer yo, Voy a ir a mi cama, Ya voy a dormir, Al siguiente día, Bueno, Para el siguiente día de Minecraft, Pues, Aquí voy a hacer un, Un horno, Un horno, Voy a cambiar aquí, Aquí, Esto lo voy a cambiar aquí, Y voy a, Poner esto, Voy a poner, Madera, Hecho de madera, Y a esperar que se cocine, Cuando se cocine, Pongo, La, Ternera, Ok, A ver, Ok, Y ya, Nos pongo el pollo, Y ya, Me lo voy comiendo, Y ya voy a ir a la mina, Creo que esta, Ahí si esta, La grieta, De hecho, No se si voy a salir bien, O mal, Porque, O sea, Pueden pasar muchas cosas aquí, Aquí hay agua, Ok, En las grietas, Siempre te voy a dar el agua, No se por qué, No se por qué, No se por qué, Aquí hay, Me cae, Aquí hay me cae, Fíjate, A ver, Suscríbete, Si no lo están, Y, Y, Cosperto, Porque se cortó, O sea, A veces me pasa eso, Y creo que aquí ya voy a terminar el video, Porque, Se me está acabando también el espacio de mi celular, Y, También no tengo un número en mi teléfono, Para que no digan, Ay, Pásame tu número, Y nada, No, No tengo un número, Porque también me lo dijo el sub del mes, Me lo dijo, Me preguntó, Y yo le dije que, No, No tengo teléfono, Y él me dijo, Mentiroso, Y pues yo nomás, Le dije que no tenía un número, Pues, Y él me dijo, Ok, Porque él pensaba que yo tenía un número, Pero no, Y chicos, Es que aquí ya vamos a terminar el video, Uhhh, Madre mía, Bueno chicos, Aquí vamos a terminar este video, De hoy, Vamos a terminar este video, ¡Gracias!